hola 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 mis niñas y niños bandes bienvenidos un día más al canal para los que no me conocéis yo soy espejito y esto es legoladas hoy os traigo un contenido de lego además os traigo un contenido que os va a gustar recordáis cuando os hice la review de la pick up track esta que tengo aquí que es lo que os dije de ese set era el set más cookie que teníamos de lego bueno pues ha venido un nuevo set para competir en cuanto a cookie con la pick up track y es esta maravilla de vespa de los años 60 que ha recreado lego con sus piezas no me digáis que es que no puede tener ideas más geniales lego innovadoras para que piquemos los coleccionistas y tengamos que ir corriendo a comprar una pieza así que no puede faltar en nuestras colecciones os voy a enseñar esto y además si sé que muchos estáis esperando a ver qué hago con la vespa porque seguro que la combinaremos con alguna muñeca igual que hicimos con la pick up pues por supuesto que sí eso es lo que nos gusta en legoladas combinar las muñecas y los legos bueno antes de enseñaros todo esto recordaros que si aún no te has suscrito este es el momento porque es muy sencillo sólo tienes que pinchar aquí si activas la campanita te avisaremos con cada nuevo estreno del canal porque es algo que a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido novedoso que tanto os gusta también os podéis seguir todos los días en redes en instagram en facebook en tick tock ya sabéis que todos los días os ponemos algunas algunas cositas algunas novedades de eso que tanto os gusta que son los juguetes antiguos modernos muñecas lego no me enrollo más que voy que voy con la vespa bueno chicos lo primero deciros que este vehículo lleva unos 75 76 años rodando por el mundo la primera vez que dio la luz en el año 1946 en en italia pues ya fue una revolución y no solamente ha recorrido carreteras es que ha recorrido el mundo el tiempo y el espacio porque es un vehículo raro en un vehículo todavía hoy en día sigue en nuestras carreteras se sigue fabricando y sigue siendo pues algo fantástico sigue siendo un número uno no esta vespa en concreto que es la de 125 esta es la que la que salió a mediados de los años 60 y durante esa década además fue un icono un icono en cuanto a juventud y libertad moderno recordaréis verla en películas en publicaciones en todo y bueno siempre salía con gente súper bien vestida muy moderna muy joven y por ejemplo en la caja si veis aquí ponen una foto de de esa época de cuando se lanzó esta vespa y aquí veis un poquito ese concepto que significaba la vespa y no sólo lo vais a ver en la caja en el manual de instrucciones también vais a ver un montón de fotografías de lo que significaba esa esa vespa en cuanto a vida social deciros que el diseñador y le tenéis bueno aquí tenéis un poco también la historia de la vespa que es bastante interesante para que la veáis fijaros hasta el 2021 desde el año 1946 algo muy raro en un vehículo a motor bueno este es el diseñador que es florian muller y él os cuenta también que además de hacer una réplica de la de esta moto de cómo es que yo os voy a enseñar en detalle le ha añadido él algún detalle como es este ramito de flores en esta cestita pues un poquito para para hablaros de el significado de la dolce vita que tenía que tenía esta moto porque es de color azul y azul celeste bueno pues es de color azul celeste porque es el color con el que se lanzó esta moto y es el color que más hemos visto nosotros en películas y en todas las cosas los recuerdos que tenemos de la época bueno deciros que el set es el número 10.298 que tiene 1.106 piezas y que pableras me ha dicho que esto tardas en montarlo depende del tiempo que le des porque él le gusta disfrutar de darle su tiempo pero eso entre dos o tres horas que la construcción es muy divertida porque tiene muchos detallitos que os vamos a enseñar y entonces pues que lo pasó fenomenal montándolo y ya sin más pasamos a enseñaros todos los detalles que tiene esta moto bueno esto de aquí que veis es la rueda de repuesto fijaros qué mono como lo han incorporado aquí dentro de la moto mirad aquí el cuadro de mando 50 kilómetros y todo el farito delantero el manillar mirad qué estética tiene tan chuli luego tiene también aquí si veis el pedal del freno pero es que también tiene una cosa muy curiosa y es que aquí estáis viendo el motor y esta pieza es extraíble esta parte de aquí del montaje es extraíble para que podáis ver el motor y el pedal del starter para arrancar la moto con su movimiento esto lo volvemos a colocar en su lugar y aquí tenéis el asiento mirad qué chuli es el tapón del depósito luego como os decía tiene esto que es el un poco el maletero que tiene en la cestita que os he comentado con el ramo de flores fijaros qué mono es porque me ha gustado mucho cómo está diseñado el ramo de flores para que quede con esta estética tan bonita y con piezas de lego y bueno aquí tenéis matrícula y aquí tenéis el otro lateral tiene también la pata de cabra que tiene su movimiento también para ponerla o quitarla y bueno pues pues aquí la estáis viendo me apareció una maravilla bueno el otro detalle que trae la moto aparte de el ramito de flores es esta maravilla de casco por favor chicos mirad con esas gafas todo además tiene su movimiento tanto las gafas como el ajuste como el este ajuste de abajo tiene su movimiento para que nosotros el casco lo podamos pues colgar del manillar ponerlo en este lado ponerlo en él aquí detrás donde donde nosotros queramos bueno y ahora vamos a resolver la pregunta que os hacía es con qué muñeca va espejito al combinar la moto vespa de lego de pableras bueno pues aquí la tengo preparada sentadita porque he decidido que la voy a combinar con una moxiter porque he elegido esta muñeca pues lo primero porque el tamaño de la moto le va perfectísimo a la moxie y aparte de eso esta muñeca es muy articulada que se puede sentar puede cruzar piernas entonces es perfecta para poderla montar en esta maravilla de moto y hacerle sus poses para que podamos hacerle sus fotografías con esta maravilla de moto bueno pues ya veis aquí lo cuqui que queda mi moxiten su vida en esta moto vespa no me digáis que no es un set de lujo que dan muchísimas ganas de tener y que luce tantísimo y queda también en nuestras colecciones mirad además estas fotos que maravilla bueno pues espero que os haya gustado muchísimo este set por lo menos tanto que como nosotros dejadme en los comentarios qué es lo que ha parecido porque sabéis que me gusta mucho tener interactuar con vosotros y tener vuestras opiniones como siempre si este vídeo os ha gustado si os ha entretenido que me deis muchos like y nos vemos en el próximo vídeo adiós